¿Cachaste que despidieron a Franco de la U? Menos mal, despidieron a ese conche suma... ¿Cacha quién viene ahí? ¡Es Fernando! ¡Sí, por fin! ¿Alarcón? ¡No! Este es un periodista serio y que busca la verdad ¡Joye la nada! No, pues si este no es guatón Pero sí hace temblar a los peces gordos ¡Fernando Pausen! ¿Qué estáis haciendo? Resordo Si este es un santo, Oralí ¿Qué no trae esta humilde agencia? ¿Gurú? ¿Que lo sigue molestando por lo del Cervil? No pesque ¡Sí, el Cervil! Los mismos que escribieron a Don Chicho para que fuera a votar, po Allende goce en Salvador ¡Uuuh! Ahora entiendo por qué la gente no se levanta a votar No tomen cuenta la cera Pero gracias a usted, tenemos la mejor cara de los angueiras ¡Pero Fernando! ¡Uuuh! 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 Mira, acá dice que trabaja en ADN Que trabaja en... ¡La prueba de ADN! Y trabaja con Don Francisco ¡Uuuh! ¡Ignorate! Yo leí los diarios que trabaja con Ricardo Lau ¿Verdad? Que a ese también le demandaron por paternidad ¿Pura tragedia para los lagos? Don Richi con la demanda ¡Mal! ¿La detención de Manuel? ¡Mal! ¿Y Moreira, senador? ¿Moreira, senador? ¿Y qué viene de malo? Es que esa tragedia va a la región de los lagos ¡Super malo! Y hablando de amigos del Tatita Lo vimos ¡Comodo con la entrevista a Hermógenes Penederse! ¡Uuuh! ¿Del caballero medio fanático? ¡Uuuh! ¡Medio entero! ¡Ay! ¿Qué liga tanto por dos horas con Hermógenes? ¡Se trabajó meses con Melny! ¡Y se anda por ahí! ¡Oiga, don Fernando! ¡Con mis socios somos fanáticos de Tolerancia Cero! ¡Miren! ¡Este se está dejando el peinado de Villena! ¡Y este es tan feo como Matías del Río! ¡Uy! ¿Qué me pasó? ¡Uuuh! 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 ¡Tolerancia Cero! ¡Bueno, don Feña! ¡Nos cayó bien! ¡Y es por eso que... ¡Te va a molarte! ¡Un consejo! ¡Musical! ¡Y vamos a ver qué tanta dolinancia tienen sus compañeros de pega! ¡Este Fernando la lleva! ¡No como Villega! ¡Ese peina mal! ¡Y luce fatal! ¡Tal como Lucía Matías! ¡En esa entrevista! ¡Que le hizo atatar! ¡Con Julio se ven igual! ¡Fernando hace periodismo! ¡Y también comunismo! ¡Le soplaron mal! ¡Habó algo anormal! ¡Habó algo anormal! ¡Pero Fernando es decente! ¡Siempre va de frente! ¡Y se supo disculpar! ¡Otra no dijeron nada! ¡Si Ponchan es candidato! ¡Los otros serían novatos! ¡Le cuesta demais! ¡Lo tendría en un altar! ¡Y mucha gente lo quiere! ¡Más que el presidente! ¡Pero eso es fácil de lograr! ¡Lo cierto, Cristian! ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Píralo! ¡Yoda! ¡Usted es un grande! Lo único malo es que tenemos la información confidencial de usted. Es que usted no votó para el plebiscito. ¡Se le creyó!